Buenas tardes Alejandro, bueno pues me ha escrito hace poco, esta tarde, bueno pues tu amiga Inara y me ha dicho pues que te dedicara una canción, bueno pues te he puesto la de Manolo Escobar Viva el vino de las mujeres, yo le dije ¿cuál le pongo? ¿Alguna sí que le guste a él o alguna, bueno pues que seleccione yo? y me dijo pues que te gustaba esta, ¿no? Bueno pues en principio te queremos dedicar a Inara y yo, pues este vídeo con todo nuestro cariño, ¿no? Yo claro, no sé nada de ti, solamente me ha dicho tu amiga, pues que sobrevives en Valencia que tienes 22 años, pues creo que como ella, ¿no? Y poco más, entonces bueno le dije que te iba a hacer mañana el vídeo, pero bueno ahora tenía un poquito de tiempo y antes de bajarme y todo eso, porque yo para las 6 así pues suelo dejar el ordenador, ¿no? Entonces bueno, pues he dicho, voy a aprovechar y se lo voy a mandar a, pues a su amigo, Alejandro porque decía tu amiga que mañana te marchabas a Madrid o no sé qué, ¿no? Yo, claro, yo le puse antes en el mail, le respondí y le dije hasta mañana igual, igual no puedo mandarle el mail el mail digo yo, el vídeo, digo, pero bueno, ahí tengo el mail y estoy mirando pues eso, tu nombre y todo eso, porque si no pues con la cantidad de amigos que tengo y demás pues se me olvidaría, ¿no? y me gustan hacer las cosas bien hechas entonces pues bueno, de momento no sé qué más decirte, pues bueno, ya nos iremos conociendo ya me contará Ainara de ti, si te vas dices, me dijo Ainara eso, que te vas mañana a Madrid pues bueno, pues ten cuidado en el viaje, no sé si irás en coche, en tren, en autobús, no lo sé imagino que bueno, viviendo con Ives en Valencia, imagino que fueras el AVE, ¿no? porque ahí en poquito tiempo te presentes, bueno, llegas a Madrid ahora con el AVE, que a unas velocidades vertiginosas, ¿no? yo mira, yo todavía no he ido en el AVE, la verdad es que me gustaría ir porque me encantan los trenes creo que en algún vídeo lo he dicho, ¿no? pero bueno, ya nos iremos conociendo y bueno, pues nada, pues cuídate mucho te vamos a mandar un besito y bueno, pues espero que te guste el vídeo ahora mismo se lo voy a pasar a Ainara para que te lo pase a ti y bueno, pues nada, pues que te lo pase muy bien en Madrid y yo que sé, y ya me contarás o ya me contará la amiga Ainara un poquito de ti pero a ver, según ya te decides y yo que sé y me escribes algún mail o lo que sé y me cuentas pues un poquito más de ti lo que estás estudiando no sé, a qué te dedicas cuáles son tus hobbies pues un poquito eso, ¿no? está acabando la canción ya te digo que tampoco tengo mucho tiempo además tengo que hacer otro vídeo antes de irme y bueno, pues espero que te haya gustado y bueno, pues no creo que sea el último que te haga lo que pasa es que bueno, todos los días pues ahí los amigos pues me piden igual alguna canción que le ponga de fondo algunas palabritas, ¿no? también estoy con el Movimaker que me gusta mucho pues bueno, los vídeos que salen bueno, que hago y todo eso, ¿no? me gusta muchísimo y compagino un poquito de esta manera y un poquito de la otra, ¿no? cuando estoy, por ejemplo, con mi novio se quiere hacer de la otra manera necesito mucha concentración ahora, por ejemplo, ya se ha marchado abajo me he dejado aquí sola entonces es cuando he dicho bueno, ahora es el momento para hacerte el vídeo, Alejandro entonces pues bueno, pues nada que ya lo voy a dejar que no quiero que se haga largo y ahora mismo se lo paso a tu amiga, ¿vale? pues nada, cuídate mucho y buen viaje pásatelo genial en Madrid, ¿vale? pues nada, cuídate mucho